Lo que se tramitó en esta comisaría fue un expediente simple en virtud de que las partes damnificadas no quisieron promover la acción judicial, ello conforme a las lesiones que presentaban, que eran de carácter leve. ¿Ustedes entendieron en los hechos algo o no? Nosotros participamos en la última parte, donde ya el menor estaba tranquilizado a raíz de la intervención de la hermana de este. Por lo que pudieron recolectar como testimonio, ¿qué pasó? Porque han salido como que le golpeó a los profesores, a los profesores y a una compañera. Sí, esos son los hechos que sucedieron, quedaron plasmados en el expediente, pero bueno, es un expediente simple que quedó en esta comisaría, como ya le digo, por el carácter de las lesiones. Igualmente, de esta comisaría se le dio intervención al juzgado de paz local para que intervenga la causa de minoridad y a acción social de la localidad de Toaí para la intervención psicológica de los menores. O sea, la policía hizo lo que tenía que hacer, salvo que alguien transforme esto en denuncia penal. La policía actuó conforme a la ley, las partes damnificadas no quisieron promover la acción judicial, que es con intervención del juzgado de la familia del menor. Quedó en un expediente simple en esta comisaría, pero igualmente, en virtud del antecedente del hecho que se había suscitado, se le dio intervención a los otros estamentos del Estado, como el bienestar social de la localidad y al juzgado de paz para que tomen intervención en el caso. ¿Qué implica un expediente simple? ¿Van a la casa del menor? Es dejar constancia de lo ocurrido, del suceso, del hecho, y bueno, a partir de ahí nosotros tomar ese expediente y transformarlo, el expediente en causas separadas con intervención, ya lo vuelvo a repetir, del juzgado de paz para que le dé intervención a la minoridad y a bienestar social para que le dé intervención a su equipo de abordaje con respecto a los menores. ¿El menor era conocido en la comisaría? ¿Alguna vez había protagonizado un incidente similar? No en la escuela, pero violencia, algo así. No, con respecto a la comisaría no puedo decir nada con respecto al menor.